¡Ping-pong! ¡Brum, brum! ¿A dónde vamos ahora? ¡Ajá! Tengo un amigo que quiero ver. Oh, ¿quién? Tiene dientes grandes y aterradores. ¿Dientes aterradores? ¡Una mandíbula fuerte y aterradora! ¡Mandíbula fuerte y aterradora! ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradoras! ¿Quién es? ¡Ajá! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con ping-pong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping-pong y tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Mandíbula a toda hora en todo lugar! ¡Dientes aterradores! ¡Oh, una mandíbula aterradora! ¿Quién puede ser tan temible? ¿Quién me está llamando? ¿Es un dinosaurio? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Boing! ¿Qué? ¡Ey! ¡Es un dinosaurio tierno! ¡Soy un tierno T-Rex! ¿Les muestro algo divertido? ¿Algo divertido? ¡Por supuesto! ¡Solo repitan después de mí! ¡Será súper, súper divertido! ¡Levanten sus brazos como yo! ¡Arriba! ¡Pongan sus manos así! ¡Así! ¡Y corran lo más rápido que puedan! ¡Soy T-Rex! ¡Ping, Pong! ¡T-T-T-T-T-Rex! ¡Roy! ¡Yo soy T-Rex, tiburón bebé! ¡T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Y ahora les enseñaré algo aún más divertido! ¡Yupi! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! 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 ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Térex! ¡Al postreante! ¡Térex! ¡Corre! ¡Se acabó! ¡Térex! ¡Se acabó! ¡Térex! ¡Se acabó! ¡Térex! ¡Térex!